Hola gente chida de este canal, el día de hoy es el Día de la Raza, aquí en Chilchota. El día de hoy va a venir mucha gente a diferentes lados, no sé por qué se llama el Día de la Raza, pero va mucha gente a convivir. Nosotros vamos a donde se le conoce como la ladera y vamos a ir caminando. En kilómetros no sé decirles, pero vamos varios metros caminando. Por eso salgo toda roja ya. Si me animo, ahorita le voy a dar lata a algunas personas que estén ahí sentadas para preguntarles por qué se llama Día de la Raza. Ya se ve varias personas que van en hilojotos, los mortales, caminando. Mira, ya bebo toda roja. Estoy acostumbrada a hacer ejercicio, pero me chapeteo. No me gustan las chapas. Los invito a hacer ejercicio. Es más, los retos. Caminen hacia el cerro. Que lo hacen, me etiquetan. Los motivo a hacer ejercicio. Miren, hay bien hartos girasolos. No es por nada, pero ahí estaría chido por un lado. Miren. Sí, mirad a la garganta. Miren, tírala. Miren, ve. Está llenada de basura. No contaminen. Luego se quejan de que se inunda. Miren. La gente se bañaba, se podía nadar. Los domingos se venían a comer acá. De lo que estaba bonita. No hagan eso. Hay hasta pedazos de ropa. Hay cosas ahí. Para toda esa gente que contamina. A ver, tome un desagüe a toda mugrosa. Y como el día de hoy sale mucha gente, hace lo mismo. Sale y deja toda su basura ahí donde están. Esperemos que hoy sea la excepción y no hagan eso. Ya estamos más cerca. Ay, es donde vamos a ir, miren. De allá venimos. ¿Por qué se conoce hoy como el día de la raza? Aquí en nuestro rancho, en nuestro pueblo, tenemos la tradición de venir aquí al Moncero a pasarnos un día de cambio. Pero en sí, lo que dice la historia, pues es el descubrimiento de América. Cuando vinieron los españoles a cobrirnos, porque nosotros aquí estábamos. Pero aquí nosotros nos celebrando de esta manera, porque es para nosotros como un gusto, no que nos descubrieran, sino que es un gusto nada más de este día. ¿Y por qué tiene el nombre así, de día de la raza? Día de la raza, bueno, yo la verdad no lo sé, pero me supongo que día de la raza, pues habla de las razas que eran antes aquí. Había la azoteca, nuestra raza, pues a todos nuestros ancestros. Por eso pienso que es el día de la raza. Gracias. 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 ¿Cómo brincaron por atrás? ¿Cómo no va a volar? Nada más voltean así como... Mira, ahí está mi mamá. Mira, ahí está mi mamá. Mira, ahí está mi mamá. Porque has visto la ciencia del otro. En esa dicen que se están a voltear. Yo lo quiero ver. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!